Lo relacionado al tema del tránsito, se secuestraron dos motocicletas de fin de semana de las cuales una circulaba en contramano, no tenía chapa patente que están a disposición del jugado de falta fin de semana pasado en la cercanía de Sao Sao se secuestraron cinco motocicletas por falta de chapa patente, son aquellas motos que circulan y que bueno, que no paran en los controles y que después bueno, circulan por ahí, van a un determinado lugar y nosotros por ordenanza si el vehículo no está identificado con la chapa que realmente lo tiene que identificar, nosotros procedemos a hacer el secuestro del mismo En lo que respecta al otro tema que es el control de los ruidos molestos este fin de semana estuvimos trabajando haciendo medición en distintos lugares semana pasada y hace un tiempo que hubo reclamos por el tema de una de las confiterías que era la Chabela, que reclamaba a gente del barrio sur de la ciudad por el tema de ruidos molestos se hicieron medición, hemos estado reunidos aquí con personal de dueños de la confitería le hemos pedido la colaboración en este tema, con el tema de bajar los ruidos molestos para que ellos puedan seguir trabajando y los vecinos puedan dormir así que se hicieron diferentes mediciones lo hizo aquí esta chica que es la Alejandra Anastasi, que es la licenciada en higiene y seguridad que hace este tipo de cuestiones, no solamente ahí sino en distintos lugares hemos aprovechado para medir no solamente ahí sino en todos los lugares que hubo espectáculo nosotros vamos anotando y vamos sentando en una planilla para verificar el tema de los ruidos ese es uno de los trabajos que estamos haciendo para que el vecino pueda descansar y el evento pueda seguir y la confitería pueda trabajar si se hizo semana pasada mediciones donde bueno se detectaron ruidos molestos en uno de los lugares uno de los lugares que es uno de los PAC que está ubicado en la avenida LEN entre avenida Santa Fe, Boulevard Santa Fe, Callejón O'Higgins donde se hicieron diferentes mediciones y bueno este es un lugar que ya venía con unos problemitas de ruidos molestos a causa de que bueno hay vecinos muy lindantes, muy cercanos a este lugar donde bueno las actuaciones se pasaron al juego de falta y el juez de falta ha determinado en este lugar una clausura de 10 días por reincidencia en este tema El semáforo de Florentina Rosa es un semáforo que está desactivado desde la última tormenta lamentablemente ya venía bastante deteriorado por otras tormentas anteriores donde bueno se ha caído parte del semáforo y los que están aquí también en ALEN y Ruta 9 sufrieron deterioros en donde bueno nosotros hicimos un pedido para hacer la compra correspondiente para ponerle esa semáforización nueva en lo que respecta a estas dos intersecciones que es ALEN y Ruta y el otro semáforo que es en Florentina Rosa y Ruta los semáforos ya están aquí en Marcos Juárez son semáforos de LEC, son de policarbonato que es del mismo material que anteriormente estaba estos semáforos que estaban puestos anteriormente ya tienen 15 años realmente han durado y bien porque son muchos los años y bueno después con el tiempo hay que tratar de ir renovándolo y son semáforos de LEC ya se han colocado el día viernes en una de las intersecciones que es los laterales de la avenida ALEN y Ruta 9 que están colocados, que son dos semáforos de LEC que ya están puestos mañana vamos a seguir con los de las torres altas que da sobre la Ruta 9 en la intersección de ALEN y Ruta y en lo que hace a los giros permanentes que también tenemos semáforos donde también estaban deteriorados y estaban rotos mañana miércoles yo pienso que eso va a estar listo ya colocado con los semáforos de LEC y ahí vamos a pasar a la intersección de Florentina Rosa y Ruta 9 también para hacer el mismo trabajo que esto tenemos el semáforo nuevo para poner una vez terminadas estas dos intersecciones las partes que saquemos de ALEN y de Florentina Rosa que hay partes que están buenas vamos a reemplazar partes del semáforo que está ubicado en Jujuy y Ruta 9 que también han sufrido a través del tiempo deterioro roturas así que van a quedar las 30 excepciones bien semáforizadas y verdaderamente como corresponde gracias por ver el video gracias